¡Jurio! ¡Jurio! ¡Hey! Tres por dos en jugos y néctares, leches condensadas o frijoles procesados. Tres por dos. Con Julio de tu lado todo está regalado, solo en Soriana. ¡Jurio! ¡Hasta aquí! ¿Hasta acá? Con mi tres por dos en yogurts y salchichonería. Tres por dos en yogurts y salchichonería. Con Julio de tu lado todo está regalado, solo en Soriana. ¡Jurio! ¡Jurio! Bueno, buenísimo. Atún precísimo lleva a dos por veinte pesos. ¡Sí! ¡A solo veinte pesos! Julio regalado, solo en Soriana.